La conquista de tu espacio La conquista de tu libertad La conquista de mi piano La conquista de decirnos la verdad Entre los artistas nos encuentra el enemigo Vamos por los pueblos, las capitales Llevando nuestra música alrededor del sol Sabemos encender una hoguera con una guitarra En el centro de ese fuego van los besos, las miradas, los abrazos y el amor Y otra vez presentándonos y preparándonos para el nuevo mundo La conquista que vencieron tus ojos La conquista de mi desierto si verás Las galaxias nos miran Los jaguares, las orquídeas, las lunas y los pies afuera de la sociedad Desde el enemigo de la sociedad Sálvese quien fuera Que te hace insensible a todo, todo lo más Yo creo que tu corazón lleva melodías De mucho tiempo atrás Que a veces te acordás Que a veces te acordás Y las volvés a cantar La conquista del espacio La conquista de tu libertad La conquista de tu libertad La conquista de mi piado La conquista de decirnos la verdad La conquista de tu libertad La conquista de tu eres El pecho que ganas La conquista del abrazo La conquista de gozar La conquista del abrazo La conquista del abrazo La conquista del reto ¡Suscríbete al canal!